Bueno, el viernes tuvimos dos salidas. Tuvimos un incendio en la Loma del Medio, a la tarde-noche ya, tipo 8. Salió el móvil con la dotación. Cuando iba por mitad del camino aproximadamente, se recibe otro llamado sobre una persona atropellada ahí en el camping El Bolsón. Sobre la primera salida se trató de una vivienda chica, de 2x3, de maderas con pérdidas totales. Y sobre el accidente del camping El Bolsón, bueno, llegamos, nos encontramos con el panorama de una persona tirada sobre la cinta asfáltica. Estaba personal policial, personal de tránsito. Así que, bueno, debido al estado de este hombre mayor de edad, se tomó la determinación de hacerle maniobras de RCP hasta que llegue la ambulancia. Y después fue trasladado al hospital. ¿Cuál era la condición cuando ustedes llegaron? ¿Ya era muy crítica? Sí, sí, sí. Por eso se tomó la determinación de practicar la RCP. Finalmente, ¿este hombre falleció por las heridas causadas por el accidente? Sí, en el hospital, sí, lamentablemente. ¿La persona que intervino en el accidente se quedó en el lugar? ¿Pudo dialogar con ustedes? ¿Qué es lo que se sabe? La señora que iba manejando el vehículo, sí, estuvo en el lugar. Estuvo ahí con nosotros, oriunda de Brasil, pero está viviendo acá en Ruta 40 Norte. Después que fue el hombre trasladado, nos quedamos con ella un rato hasta que se pudo comunicar con su familiar, con su marido. Y la iba a ir a buscar al lugar, así que igual estaba muy alterada, muy mal. Una situación complicada. Sí. Bien, ¿hubo otras intervenciones? Contanos de qué se trató. También tuvimos ahí en el cruce de Laca, bueno, una camioneta que invistió a tres vehículos estacionados. El conductor de un vehículo fue trasladado al hospital por... sentía dolor en el pecho y después los otros ocupantes estaban bien. El que sentía el dolor en el pecho fue justamente el vehículo que produjo el accidente. Sí, el que produjo, sí. Y después había una familia que estaba, no era de acá, era del Valle, era un bombero justamente. Ya estaban de vuelta, así que bueno, por el tema de los papeles, tuvieron que quedar hasta el otro día, hasta solucionarlos y pudieron retornar. No tenían heridas graves ni nada. Por lo tanto, fueron pérdidas materiales. Sí, sí, sí. Bien, ¿hubo otras salidas que también tuvieron este fin de semana? Contanos de qué se trató. Ayer, bueno, también hubo otro incendio en La Loma, de otra vivienda de madera, también con pérdidas totales. Una vivienda chica, estaba el... el ocupante no estaba en el momento de lo sucedido, pero después se hizo presente. Y tuvimos un incendio vehicular cerca de la plataforma del Piltri, ayer a la tarde, 16 horas aproximadamente. Se despachó la unidad liviana, la que tenemos para incendios forestales, pero a mitad del camino sufrió un desperfecto mecánico, se prendió, se prendió fuego. Así que tuvo que quedar ahí, fue sofocada por la dotación que iba, que iba en el mismo. Y se tuvo que despachar un camión, con más personal. Este, bueno, así que llegamos hasta allá. Por suerte los daños fueron mínimos, un par de cables nada más. Y estaba persona policial, desconectó la batería y no pasó a mayores. O sea, que fueron a acudir a un incendio vehicular y tuvieron un incendio vehicular de camino. Sí, 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 de nuestro móvil. Bien, y respecto de esa situación, ¿es normal que esto ocurra? ¿Es por la exigencia? ¿Alguna cuestión mecánica? Sí, no, no es normal, pero bueno, puede pasar. No estamos libres de nada. Bien, ¿alguna otra salida a la que tuvieran que acudir? Eh, no, después un servicio que se está haciendo a un señor, un vecino acá de Bolsón, que, bueno, tiene problemas, o sea, tiene que dirigirse al hospital constantemente, así que lo ayudamos a bajar por las escaleras. Constantemente se está haciendo ese servicio con él. Gracias.